El Partido Comunista de los Polos de España, después de una semana de gestión de este estado de alarma declarado por el gobierno y a la vista de las enormes insuficiencias y de las improvisaciones que se están dando, plantea una serie de exigencias para que de forma urgente cambie radicalmente esta situación. En primer lugar, planteamos una exigencia de que los equipos sanitarios, los personales que trabajan en la salud pública atendiendo a esta situación, dispongan de todos los recursos y los medios necesarios para trabajar en condiciones y garantizar la preservación de su propia salud. Exigimos que se atienda en todos los recursos sanitarios al conjunto de la población afectada por esta enfermedad, que la mayoría de ellas, una buena parte, está en sus casas y sin ninguna visita médica domiciliaria. Exigimos que se habiliten los recursos de la sanidad privada y cualquiera de otros que fueran necesarios para que realmente todas las personas que estén afectadas tengan una asistencia médica cercana. Exigimos también que se informe de qué recursos de farmacia se están utilizando para tratar a las personas hospitalizadas. El gobierno no ha informado qué tipo de medicamentos están a disposición hoy del pueblo para atender esta emergencia sanitaria. El silencio nos lleva a pensar que los recursos son escasos, como son escasos los kits para realizar los análisis de detección del coronavirus y exigimos la dotación económica necesaria para que de una forma inmediata se disponga tanto de los medicamentos como de todo el material que pueda ayudar al tratamiento de la enfermedad. Por otra parte, denunciamos las condiciones de trabajo. A la clase obrera se les lleva todos los días a trabajar y los centros de trabajo no tienen condiciones sanitarias. Los trabajadores de correos, entre otros, han hecho una serie de denuncias que no tienen ni mascarillas para realizar su trabajo. Otros colectivos obreros han plantado cara a la situación en los centros de trabajo y se han negado a trabajar. Nosotros exigimos la paralización inmediata de toda la actividad productiva del país que no sea imprescindible para mantener las condiciones de vida, es decir, la luz, la electricidad, los alimentos y todos aquellos elementos que son necesarios para resolver las necesidades inmediatas del pueblo. Y exigimos que los centros donde sí haya que trabajar, esos centros de producción de electricidad, de agua y de otros servicios como supermercados, etc., etc., dispongan de protocolos y recursos para garantizar las condiciones sanitarias de esos centros de trabajo y de esos centros de supermercados y de venta de productos de alimentación que hoy son tremendamente precarios. Exigimos también un plan de emergencia de servicios sociales. La gente que está confinada en sus casas tienen miles de problemas. No existe un plan de servicios sociales para atender las tremendas y difíciles situaciones que se dan en grupos familiares y en personas de alta vulnerabilidad o de movilidad reducida. No existe un plan de emergencia de servicios sociales. Exigimos que se ponga inmediatamente en marcha un intenso plan de servicios sociales que haga que aquellas personas que en su interior de su vivienda, en su grupo familiar, tienen dificultades especiales, sean atendidas por estos servicios sociales, ayudando en todo lo que haga falta, en todo lo que esos grupos familiares necesitan. Y por último, exigimos que se dispongan los recursos económicos necesarios en función de las prioridades de la necesidad de la salud del pueblo y que se suspendan de manera automática todo gasto militar en estos momentos, que es un gasto absolutamente parasitario, que tiene que estar a disposición de la salud de nuestro pueblo. El Partido Comunista de los Pueblos de España llama a los trabajadores, y a los trabajadores, al movimiento popular en general, a sumarse a estas exigencias para cambiar la actual gestión que de la crisis sanitaria está haciendo el gobierno de coalición socialdemócrata y que la salud del pueblo sea lo primero por delante de los intereses económicos y de los grupos monopolísticos que hoy están saliendo beneficiados de toda esta situación. Adelante en la lucha con la unidad de todas las fuerzas obreras y populares. ¡Gracias! ¡Gracias!